bien chavos vamos a sumar o restar ya sea el caso los términos que sean semejantes dos términos van a ser semejantes cuando tienen la misma letra y cada letra al mismo exponente bien vamos a empezar de izquierda a derecha con el 3a que es semejante con el 2a ya que tienen la misma variable a y el exponente es 1 una vez que detectamos cuando son semejantes sumamos los coeficientes es decir más 3 más 2 es igual a 5 como están con la variable a la escribimos continuamos con el segundo término que es más 2b que es semejante con el más 3b ya que tienen la variable b y cada uno tiene el exponente 1 entonces sumamos los coeficientes más 2 más 3 es igual a más 5 y como manejan la variable b la escribimos ahora continuamos con el tercer término que es el menos c que es semejante con el más c bien cuando no se les ve el coeficiente es un 1 entonces aquí es un menos 1c de igual manera para este como no se le ve coeficiente es un más 1c bien y menos c más c es 0c es decir que se cancelan por lo tanto no es necesario escribirlo entonces 3a más 2b menos c más 2a más 3b más c es igual a 5a más 5b menos c es igual a 5a más 5b más c es igual a 5a más c es igual a 5 o pero